Bueno, buenos días en nombre de la Comisión de Fomento del Manso y de la Comuna del Manso con sus parajes, el Foyer Villegas y el Manso, un día hermoso, pido disculpas a los presentes por la demora, el horario, el motivo de este encuentro es hacer el lanzamiento, el segundo lanzamiento, ya es el segundo año que hacemos el lanzamiento de la temporada turística por esta zona, un modesto lanzamiento, pero creo que vamos a lograr mostrar al público en general y a los presentes todo lo que tiene la Comuna por ofrecer, ¿cierto? Tenemos un potencial muy grande que lo queremos hacer conocer, hoy la idea de esto es hacer unos desayunos y que vean las ferias de acá del Foyer, después vamos a hacer actividades de bicicleta y rafting, vamos a tener un almuerzo de trabajo en el camping Calauche del Manso y después vamos a recorrer el valle hasta la pasarela del Yon, donde vamos a hacer el cierre con una merienda. Agradezco la presencia de la gente que ha venido de la TAP, de los vecinos que se han sumado a esto, somos un grupo de trabajo, intentamos promocionar y hacer conocer el lugar donde vivimos, básicamente es eso. Así que bueno, les voy a dar acá con Juan, que es uno de nuestros colaboradores, y les va a dar un poco más de detalles acerca de las actividades. Bueno, primero gracias, bueno, gracias de nuevo a todos, esto nació un poquito por inspiración de los chicos de la TAP, que muestran que se puede hacer un montón de cosas, nosotros en el valle estamos aprendiendo y estamos teniendo muy buenos maestros, hacemos una fiesta que en realidad van a terminar organizando ellos, es la parte de la comida, alojamiento, chorizos y buen tiempo. Así que después vamos a tratar de organizarnos en dos grupos, un grupo va a ser Mountain, guiado por nuestro vía oficial acá del valle, que va a ser la bajada en bici por primera vez, y con tres empresas de Mountain de la TAP, o sea, ya tenemos. Tenemos tres empresas de Mountain que ya vienen a hacer esta bajada, esperemos que eso sirva para desarrollar un producto. La idea de esta jornada es esa, encontrar cosas para hacer juntos, ¿sí? Lo mismo en el Villegas, nos están esperando todas las empresas de rafting, de Bariloche, que se pusieron de acuerdo para compartir balsas y guías y costos, y regalarnos una bajada, nosotros le pagamos después con cordero, ¿sí? Sí, así que, y se nos suma una del bolsón, que desgraciadamente lleva un poquito tarde para la bajada, pero va a estar en el almuerzo, así que en realidad tenemos todos los que hacen actividad de rafting en el valle, van a estar presentes hoy. Eso para nosotros, los de la asociación, para que aprovechemos a ver cómo hacemos algo junto con ellos. Bueno, y nada más, después nos dividimos en grupos y nos organizamos para hacer lo más fácil posible esta bajada. Bueno, yo voy a abrir el día, el día empieza acá en Foyel, este paraje pertenece a la comuna del Manso, tenemos la suerte, o la desgracia, como se quiera ver, de estar sobre la ruta, no tenemos charco de agua cerca, lo que tenemos, eso, nuestro recurso, es la ruta. Bueno, generalmente nosotros trabajamos ofreciendo servicios acá arriba, en general a los que pasan, y mandando a la gente adentro, o contándoles qué es lo que se puede hacer adentro. Les voy a contar un poco qué es lo que tenemos en Foyel para hacer. Así que es lo que empezamos en la ciudad. Foyel tiene, como les dije recién, sector de servicios. Hay diferentes paradores, restaurant, zonas de baños, hay kioscos, hay despensas, que es lo que uno busca generalmente antes de empezar una actividad. Dónde me compro la agüita, dónde aboquis antes de salir. A partir de ahí, hay un par de servicios extras que tiene Foyel, que son nuestros primeros productos Foyelenses. Voy a contarles sobre el mío, para empezar, y después voy a ir pasando el micrófono para que todos puedan ir contando más o menos lo que hacemos. Nosotros tenemos un restaurante parador, que si bien es restaurante y es parador, tiene un plus, que es hablar sobre la identidad cultural. Tenemos una muestra fotográfica permanente que se llama Caciques al Sur de Nahuelhuapi, donde presentamos fotos de Foyel, su familia, y el cacique Inacayal, su familia. Y a partir de ahí, se pueden dar diferentes debates o no. Además de eso, tenemos, bueno, estamos, no se llama el viejo en la gente porque sí, es un viejo almacén. O sea que también está esta cosa de cómo se armó, cómo se han hecho, los viejos almacenes abundan en toda la Argentina. Hay uno muy cerca, entonces es fácil de aprovecharlo. Y a su vez tenemos también esta cuestión de, bueno, los regionales, cuáles regionales, hablar, hablar sobre. Lo que nos gusta a nosotros, como pueden ver, agarran el micrófono y hablo, es hablar. Charlar, charlar con el turista, charlar con la gente. Y tratar de incluirnos todos en estas charlas, sobre todo las que tienen que ver con identidad cultural. Les, el otro producto nuevo que tiene Foyel, que es también un producto Foyelino, es el turismo salud. Y ahí ya les paso con la gente que hace turismo saludoso. Bueno, buen día a todos. Lo que proponemos, nosotros tenemos un complejo de cabañas, donde proponemos turismo rural y turismo salud. Yo soy profesora del Instituto Europeo de Chikung. Entonces a nuestros turistas les ofrecemos, aparte de la estadía, prácticas de chikung, de tai chi, baños de ibo, masajes de chineizán. Y bueno, también ofrecemos una dieta especial para aquellos que necesitan algo diferente, como en este caso lo más conocido son los helíacos. Es un lugar paradisíaco con una energía imponente. Tenemos el Cerro Fortaleza con toda una historia atrás, que aquellos que estamos con el contacto y el trabajo diario con la energía, con el chi, con el nehuén, con el prana, que es todo lo mismo, lo podemos sentir. Y el turista que puede detenerse un momento y que lo hace cuando viene a descansar de todo esto, turismo en movimiento que proponen en el manso, lo pueden sentir. Es decir, es algo más, es una perlita perdida en la Patagonia. Y mis turistas se quedan sorprendidas de lo que podemos ofrecer acá, acá en el medio de la nada o de todo. Nada, creo que con estas palabras ya invito a la gente y ahora paso el micrófono a los pioneros del lugar, son restaurantes y paradores tradicionales. Nancy, 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 aquí. Bueno, hola, buenos días, gracias por venir. Bueno, nada, ya está casi todo dicho en la historia de Foyer. Yo represento al parador Tacupí, que es de mi abuela era, o sea, es lo primero que hubo sobre la ruta hace más de 80 años. Esto no era ruta, era un camino donde pasaba solo un carro con bueyes. Este, bueno, ahora está la ruta, tenemos luz, tenemos internet, tenemos teléfonos, no nos criamos con todo eso. Y, bueno, nada, la historia misma de Foyer es lo primero que hubo en la ruta. Nada, seguimos con la tradición de siempre, con las tortafitas de la receta de la abuela, con las comidas de la receta de la abuela. Tenemos las paradas de los micros de turismo hace más de 60 años, las seguimos manteniendo. Nada, eso es lo primero. Gracias por venir y que nos den la posibilidad de decir acá estamos. Gracias. Y los sándwiches, los grandotes de Tacupí, ¿no? También. Bueno, les doy acá con la señora de la fecha. Sí, en principio agradecer la presencia de todos ustedes y que nos den la posibilidad de que se conozca en otros lugares lo que hacemos. Nosotros estamos haciendo un paseo artesanal que hoy lo estamos inaugurando. Yo soy integrante de ese paseo artesanal desde hace más de 10 años. Lo que pasa es que no teníamos la forma de construir. Y, bueno, el año pasado, o este año mejor dicho, hemos logrado a través de un crédito de la unión de todos los integrantes, que son los 10, poder construir un lugar donde no tenemos frío, está lloviendo y igual lo vamos a poder hacer. No obstante eso, durante años lo hicimos igual a la intemperie. De manera que yo creo que la unión hace la fuerza. Y de esa forma estamos tratando de brindar un servicio al turista, también con más comodidad. Y los productos nuestros son regionales, lanas, dulces, tejidos. Así que, bueno, simplemente hacer conocer lo que hacemos y gracias a todos por estar acá. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es María Rosalba Luchazo. Yo tengo dos cosas para contarles. Yo tengo un restaurante que se llama Sabor Cordillerano, a la cual los productos son todos elaborados por mí. Desde hace bastantes años tengo la intención de hacer cocines, me encanta. Y también tenemos, yo soy parte de la Feria Pública de acá, de Foyer, que, bueno, día a día también está creciendo. Somos pocos los integrantes, pero aquí ustedes lo están viendo. Y todo lo que dicen los carteritos somos lo que nos gusta hacer. Entonces, bueno, agradecerles a todos los presentes y esperarlos. Ya nos están conociendo y eso nos basta. Muchas gracias.